Te extraño mucho Te extraño mucho Yo también ¿Pasa algo? ¿Está todo bien? Sí, está bien, abrázame Abrázame Me moría por verte Tengo noticias ¿Qué? Virginia asegura que Fernando está secuestrado ¿Secuestrado? ¿De qué estás hablando? Tengo muy buenas noticias para vos, Fernando Se acabaron tus días de encierro Dejarte no fue fácil Para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente y esa voz De yo no fui Quisiera encerrarte y no dejarte salir más Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas Culpable Yo te acuso y te maldigo Te restierro de mi alma y mi corazón Culpable Yo te acuso y te maldigo Yo te acuso y te maldigo Yo te destierro de mi alma y mi corazón Un secuestro Un secuestro ¿Vos realmente crees en una cosa así? ¿Qué fue lo que yo vi en casa entonces? ¿Una puesta en escena? Podría ser una puesta en escena que terminó conmigo en la cárcel y ahora con vos No, 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 Agustín, es demasiado fácil Virginia es un monstruo, no tiene límites Por favor, si hubiera sido un secuestro No hubieran pedido un rescate en un principio Virginia estuvo con Fernando todo este tiempo Desde el principio fueron amantes Ahora quiere hacer lo mismo con Pablo, por favor Yo no le creo nada a esa mujer Virginia sigue en contacto con Fernando ¿Ves? Y tengo pruebas de eso ¿Cómo que pruebas? Lorena la estuvo siguiendo Fueron a una quinta Se encontraron huellas dactilares de Fernando ¿Puedes traérmela? ¿La dijiste? Sí Quiero hacerle algunas preguntas Vas a recuperar tu vida Y eso va a ser Ya mismo Pero ¿Cómo? Si todos piensan que estoy muerto ¿Cómo le vamos a explicar? No hay ninguna resurrección que explicar Mi querido Fernando Convigamos que ya prácticamente todos saben No intuyen al menos que estás vivo Creo que Laura también Seguramente ¿Pero cómo es que sigue presa? ¿No me están buscando? Que si no te están buscando Cielo, aire, mar, tierra Por los cuatro costados Es muy divertido de verlo Hasta debajo de la alfombra te buscan Y si Laura sigue presa Es porque seguramente Vamos que las pruebas que le ha mostrado el juez No son lo suficientemente convincentes ¿Qué pasa si me llegan a encontrar? Eso depende exclusivamente de tu ansiedad Convengamos que hasta ahora Lo único que te viene salvando Es la astucia Y la increíble inteligencia de Virginia Tenés que entender Que ahora sos un miembro importantísimo Y valiosísimo para nuestra hermandad Nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza Para cuidarte Pero vos tenés que poner lo tuyo también Vos te tenés que cuidar a vos mismo ¿Se entiendes? Sí, sí, señor, sí Ahora tiramos Soltamos esta versión del secuestro Y parece ser que anduvo muy bien Es una muy buena posibilidad Para tener en cuenta Lógicamente tendríamos que ultimar detalles Para que no se escape nada ¿Cómo que...? Es más Creo yo que hasta que puedo No sé Porque puede ser que tengamos a los Secuestradores confesando su delito Pero qué secuestradores ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Ay, pichón Todavía no te diste cuenta Dónde ingresaste vos, ¿no? Cualquier miembro de la hermandad Podría ocupar ese lugar, ¿sabés? Es más Cualquier hermano Daría la vida por la causa ¿Vos no estarías dispuesto a inmolarte Por una causa superior? Sí, señor Bien Entonces simplemente nos queda Preparar la escena Para que puedas desarrollarte Con una gran actuación El juez va a tener que creerte Así que vas a tener que ser muy astuto A la hora de relatar los hechos Si no me creen ¿Cómo no te van a creer? Fernando, por favor Sabes mentir y muy bien Es más Ya me conmueve Me conmueve el tiempo que estuviste ahí abajo Guardado, maltratado En ese sótano Húmedo Y el momento que tuviste pasar cuando Te mutilaron Qué difícil Esto No Va a salir todo bien Quédate tranquilo De verdad te lo digo Tranquilo Estás a un paso de recuperar absolutamente Todo lo que te pertenece Tu mujer Del brillante puesto Al frente de los laboratorios Y lo que es más importante Poder trabajar a la luz del sol En pos de nuestra causa Sin temor a nada Y sin tener que ocultarse de nadie Así que feliz resurrección amigo Fernando Bienvenido al mundo nuevamente ¿Cómo clonación? ¿Qué te sorprende Marcos? Experimentos genéticos, clonación Es lo mínimo que pretenden hacer en la clínica Y no en cualquier clínica En la tuya En la más prestigiosa De la que nadie puede sospechar Pero esa es mi clínica Yo no puedo permitir que ocurra eso Pero tampoco podés impedirlo Marcos Meterse en la hermandad Es como venderle el alma al diablo Y si Musaz se llega a dar cuenta De que Vos no estás de su lado Te va a matar Marcos Y yo no quiero que pase eso Te va a matar y No, no entendés ¿Qué te pasa Marcos? ¿Qué te pasa Marcos? Respirá Respirá Dejala de ¿Qué hago? Estás tomando algo Sí Tengo pastillas Marcos No tenés nada acá Respira Respira por favor Marcos ¿Ahora hay que ir? Sí, ahora ¿Ahora? ¿Ya mismo? Sí, ahora No querés saber el resultado Si yo ya sé cuál es el resultado Bueno, si no tenés ganas Voy sola ¿A dónde vas a ir sola? Perdón, son mis estudios La consulta la hicimos como pareja Así que cualquiera de los dos puede ir Ok, nena Ok Ok, dale Sigamos Sigamos con tu ansiedad Dios mío Yo mientras tanto me tomo unos mates Me vas a dar unos mates Yo te doy unos mates Pero después la acompañás Porque yo también Quiero saber ese resultado ¿Perdón? Yo también quiero saber el resultado ¿Por qué? ¿Estás interesada? ¿Tenés algún gusto en especial? ¿Qué? ¿Querés que de nuevo quedara embarazada? Una guarangada más como esa Y yo te voy a decir Por dónde tomas el mate Alejo Vení ¿Me puede decir que haces también acá? ¿Por qué no me dijiste que me llamó? Sacala ya mismo de acuerdo Conté, dame lo que te pregunté nada más No me contestemos Hacé lo que te digo Sacala ya Hola Hola, bonita ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué vas a tomar? Lo que vos me convives ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Me dejas pasar, por favor? ¿Qué? ¿Para qué pasa? Ah, ya sé ¿Vos sí estás mal Por lo que pasó el otro día en la oficina? Sí, la verdad Yo estuve mal Yo te pido disculpas Porque yo no tenía razón Para tratarte así No, sí, había una razón No, ¿qué razón soy yo? Que a veces me pongo como loco Pero ¿qué razón voy a tener? El dibujito ¿Te acordás? La secta ¿Lo sabés qué? No te tengo miedo, Lucio Porque una secta para mí Es un grupo de loquitos como vos Y hace falta algo Algo mucho más fuerte Para asustarme a mí, ¿sabés? Nada, Pablo Un abuso de autoridad De la inspectora Villalba Nada más No me trates como un chico Lorena dijo que encontraron Huellas dactilares de Fernando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Fernando está vivo ¿Cómo? Sí, perdón, Pablo A mí me hubiera gustado Explicártelo a mi manera Pero bueno La falta de sutileza De esa policía Tan poco femenina Y tan grosera Adelante de los tiempos ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Fernando está vivo? No entiendo Bueno Si te tranquilizás Yo te voy a poder contar Pero No puedo No sé ¿Qué es lo que me tenés que decir? No entiendo Yo te voy a explicar Se portó re bien, Julia Sí Se divirtió Se divirtió Sí, guardá Uy, tiene hambre entonces Este gordo me parece ¿No? Sí Creo Uy, qué lío que hicimos Acuérdate Por favor, te lo pido Es Marcos No tenés que ayudarte Necesita No sé qué le pasa Señor César Sánchez Mariano Valentini Sí Ah Señor Gastón Rivero Presente Buena ¿Bueno qué? Abrilo Vamos a un bar Y lo abrimos tranquilo No, bueno, quiero saber ahora Lo abro yo entonces No, no, yo te espero afuera Mátale Vamos a ir Buenas Mátale Laura, no es tu culpa, pero Olga se enteró de que encontraste una foto de tu marido y se piensa que fui yo que me la guardé para dártela. Me dijeron ella y la galloso que suba a la sala de calderas en el recreo. Yo no quiero ir, pero no tengo más remedio. Así son las cosas acá. Yo sé que me van a matar. Gracias por todo. Igual esto tarde o temprano iba a pasar. Es el destino que me tocó en suerte. Chao. Saya. ¿Peñalosa? ¡Peñalosa! ¡Peñalosa! ¿Pero qué carajo está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Quiero hablar con la directora del penal. ¿Estás loca? No voy a molestar ahora. Si no, vos también vas a ser responsable de lo que le pase a Sasha. Quiero a mi abogada también. Las quiero a las dos acá ahora mismo. Si no, vos no se están en graves problemas. Conozco mis derechos, Peñalosa. Y él me dijo que lo tenía en tu saco, que lo revisé y no tenía nada. Sí, toquí. Acá está. Dale de comer a Gonzalo y casi puede dormir un rato. Sí. Rápido. Ey, nena. ¡Che! Sabés que odio que me hagas eso. ¿Qué te pasa? ¡Tomarle! Bueno, no me dejes hablando solo, ¿eh? ¿Qué es ese? No sé, es signo para mí. ¿Qué? Que sos estéril, Sorete. No podés tener hijos vos. Nunca pudiste haber tenido un hijo conmigo. Vos entregaste a mi hijo y no sabés dónde está. Sabés quién es el padre. Sos un hijo de puta. ¡Ojalá te mueras! ¡Mierda! ¡Ojalá te mueras, hijo de puta! ¡Ojalá te mueras! Sabemos que esto no es un jardín de infantes, señoras. Pero lo que pasó hoy fue demasiado grave. Ha sobrepasado el límite de lo tolerable, aún para este lugar. Y quiero que les quede bien claro que no voy a permitir este exceso otra vez. Las agresoras ya han sido identificadas. Pero quiero que se entenden todas juntas y de puño y letra de la propia víctima quiénes serán castigadas y por qué. Peñalosa. Laura, no es tu culpa. Pero Olga se enteró que encontraste una foto de tu marido. Y se pensó que fui yo que me la guardé para dártela. Me dijeron ella y la galloso que suba a la sala de calderas en el recreo. Yo no quiero ir, pero no tengo más remedio. Así son las cosas acá. Yo sé que me van a matar. Gracias por todo. Igual esto, tarde o temprano, iba a pasar. Es el destino que me tocó en suerte. Chau, Zaya. Zambudio y galloso. Directo a la celda de castigo. ¡Y que puta te va a matar! ¡Que puta que la reparió! ¡Que puta! ¡Salta la mierda! ¿Qué carajo te pasa? ¡Que carajo te pasa! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que puta re! ¡Nada! Bueno, yo te quería pedir perdón por lo que pasó en el parque. Me equivoqué. Y quiero decirte que no te quería hacer pasar ningún mal momento. Al contrario, yo pensé que... Está bien, yo te perdono. Pero que te quede claro. A mí no me gusta que me estés dando un beso si no sabés si yo quiero, ¿sabés? No, sí. Sí, sí, pero... Pero... Lo mío no fue de malintención tampoco, ¿entendés? Yo... Yo en ese momento te vi a los ojos y... Y me mandé. Y sentí de darte un beso. Bueno, está bien. Trata de que... No sentir más eso, ¿sabés? Y si lo sentís, no hagas nada. Por lo menos, ¿no? ¿Por lo menos? Por lo menos, hasta nuevo aviso. ¿Está? Está. Está. Bueno, vine a decirte eso. Nada más. Entonces seguimos siendo amigos. Sí. Vine a hablar con vos por eso. Está bien. Eh... Bueno, pará. Déjame ver si se fue el policía, ¿sí? Sí. Fíjate. ¿Pero por qué hay policías? Eh... Por la seguridad. Por la seguridad. Y... Escuchame una cosa, Sol. ¿Qué? Te pido, por favor, que en tu casa no digas que viniste acá. ¿Sí? No menciones el pangaré para nada. ¿Por qué? Porque no nos podemos ver nunca más, sino... Está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Por favor, no lo menciones para nada. ¿Confías en mí? Confío en vos. Ok. Entonces prometemelo. Te lo prometo. Está bien. Pero si Fernando está secuestrado, ¿por qué no nos llamaron para pedir un rescate? ¿No sé? No sé, Pablo. Yo tampoco entiendo demasiado. Pero vos lo viste. O sea, que podés atestiguar y mi hermana queda libre. No, yo no lo vi. A mí me llegó un anónimo, me llegaron las huellas, pero... Realmente no... No lo llegué a ver a él. Además, si lo hubiera visto, no estaría acá, Pablo. Estaría atestiguando ante el juez. Me encantaría sacar a tu hermana, o ayudarla al menos. Pero bueno, no te preocupes. Porque yo soy medio bruja, ¿sabés? Y me parece que las cosas se van a normalizar. En poco tiempo. Ojalá. ¿Repetimos lo de anoche? ¿Otra vez? ¿Hoy? Con comida japonesa incluida. Y todo lo que viene detrás. Está bien, no digas nada. No tenemos por qué hacer una cita. Vos podés venir a mi casa cuando quieras, y a la hora que quieras. Lagos, cinco minutos, ¿eh? Y conste que estoy haciendo una excepción. Están todas castigadas acá. Gracias, Peñalosa, gracias. ¿Qué estás acá? Laura, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Cuál? Hablar por televisión. ¿Qué? Hablar por televisión, ¿te animás? Sí, pero no entiendo cuál es la idea. Tengo un amigo que hace prensa amarilla, creo que nos puede ayudar. ¿Vos creés? ¿Para qué? Sí. ¿No sería muy conmovedor que le hables a Fernando y le digas que si está vivo termine con tu calvario? ¿No sería bárbaro? ¿Conmover a Fernando? Claro. A Fernando, a la gente que tiene alrededor, al juez. Y después a mover un poco la vispero. ¿Qué me decís? Perdón. Perdoname. Está bien, no hables ahora, ¿sí? Vamos a hablar después. No, no, no. Quédate tranquila, yo... No, 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 no. No, quiero... Quiero explicártelo, quiero contártelo. Vale. Yo quería que... Que Verónica... Se quede tranquila. Necesite ir para que ella no... No se haga daño, no... No haga daño al bebé. Para que sepa que puede contar conmigo. ¿Lo entendés? Sí, sí lo entiendo. Es tu hijo. Bueno, después te vengo a ver, dale. Gracias. ¿Cómo está? Está... Mejor. Parece que fue un susto nada más. Bueno, le voy a preparar la leche a Gonzalo. Sí, dale. Gracias. Hola, sí, soy Julia. ¿Tenés un ratito libre? Bueno, voy para allá. Chau, chau. Cuídalo a Marcos, cualquier cosa y a Gonzalo. Chau, mi amor. Cualquier cosa me llamás al celular. Dale, dale, dale. ¿Casa? Sí. Toma asiento. Bueno. ¿Así que apareció otra vez este tipo? Sí, otra vez. Otra vez. Lo dueño, otra vez. Otra vez. Mira, si él es miembro de la secta, tendremos que dar con él para ver dónde queda la sede de esta secta, Agustín. Oíme, Camí, ¿qué haces? Vos te cuidás. Ese tipo ya te conoció, te conoce. ¿Te vas a cuidar? Te lo prometo. Bueno. Igual me juego por lo que quiero yo, ¿eh? Está bien, pero... Sí. Permiso, ¿eh? Interrumpo. No, te estaba esperando. Buenísimo. ¿Tocamos un cafecito? ¿Me esperás? Sí, sí. Listo. Chao. Chao. Vení. Te di que estoy ansioso por saber qué pasó con Salgado. Sí. Bueno, en realidad con Salgado no. Salgado nos derivó a un profesor suyo. Un especialista en fenómenos paranormales, Baxter se llama, Ricardo Baxter. ¿Y lo vieron? Sí, 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 lo vimos. Sí. Lo pudimos ver una vez, lo vimos. ¿Por qué una vez? Bueno, lo vimos, nos habló de Gonzalo, que era un bebé especial. Nos habló de seres mutantes, de conformaciones cerebrales anormales, muy complejas. Y después quedó cuadripléjico. ¿Puedes creer? Yo te pido, por favor, que vos leas este material que nos dejó Baxter para que sepamos qué tipo de bebé es Gonzalo. Ok, chicos, estamos grabando. Todo listo, todo listo. Perfecto. ¿Estás lista? Sí. Bien. Si le cuesta mirar directamente a la cámara, me puede mirar a mí, yo voy a estar acá parado. ¿Sí? Al grito de acción, cuenta hasta tres y comienza a hablar. Acción. Fernando, sé que estás vivo y espero que estés escuchando este mensaje. Tomá. ¿Qué es esto? Ricardo Baxter. Ay, me suena ese nombre. Sí, estudia el cerebro. A ver, es un informe que le entregó a Marcos. Para empezar, esto te pone los pelos de punta. Y quiero que lo leas porque tiene un punto de contacto con lo que estás investigando. Yo me perdí en la maraña de datos, pero creo que tiene que ver con la secta. ¿Y por qué no hablamos directamente con él? No, vamos a poder. ¿Por qué? Porque después de encontrarse con Marcos y con Julia quedó cuadripléjico. ¿Qué? Sí, así como lo escuchás. Tiene poco tiempo de vida. ¿Lo podés leer? Yo me tengo que ir. Sí, claro. Avísame. Sí, sí, a usted. Pablo, esto es muy grave. Fernando está vivo. Sí, ya sé, me lo contó Virginia. Ah, Virginia. Bien. No puedo entender por qué mi hermana la odia tanto, no sé. Y yo no puedo entender por qué vos la defendés tanto. ¿Qué pasa? Era una empleada más de tu empresa. ¿Ahora quién es? No es nadie. Ella me está ayudando mucho y me ayudó mucho en todo este tiempo. Sin ella, no sé, no, no, las cosas no hubiesen salido adelante. ¿Sí? ¿Para tanto? Sí. Sí. Bueno. La verdad que cuando yo entré acá no estaba a la altura de enfrentar ciertas situaciones y ella me ayudó y se puso al frente. ¿Qué pasa? ¿Por qué pensás que la estoy defendiendo? No sé, contéstamelo vos. Tiene que ser algo muy fuerte como para que contradigas a tu hermana. ¿Qué te pasa? ¿Me viniste a analizar acá? No, te estoy haciendo una pregunta, pero evidentemente te molesta mucho. No, no me molesta, no es eso. Mi hermana está donde está y yo estoy acá. Y no es fácil para mí tampoco y tengo que tomar decisiones. Está bien. Laura quiere verla. ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? No hace falta, Rivero. Ya estoy enterada. Yo se lo dije a todo el mundo, pero nadie me creía. Bueno, chiquita, por favor, tranquilizate, ¿sí? ¿Cómo hago para tranquilizarme? Bueno, primero, ¿esos estudios son 100% seguros? Sí, son seguros. O vas a dudar de la medicina también ahora. Bueno, no te lo agarres conmigo, te estoy preguntando. Entonces tratá de entender la gravedad de la situación. ¿Vos te das cuenta que Gastón no es el padre de mi hijo? Ay, por Dios, no. ¿Te das cuenta que tenían todos planeados? Que ellos sabían que yo iba a tener un hijo y que sabían que me lo iban a sacar. Ellos, pero ¿qué decís, por favor? No sé quiénes son. ¿Qué decís? No sé, no sé. Unos monstruos pueden hacer eso nada más. No sé, es gente que Gastón conoce, pero no sé quiénes son. No, no digas eso de Gastón, no, no, no. A Gastón lo convencieron y lo entregó. O lo que es peor, lo vendió. Ay, por Dios, esto es una pesadilla, Gaby, de verdad, es una pesadilla. También lo entregó a mi hijo. Pero es claro que le va a importar si no era su hijo. Lo odio, Consuelo, te juro que lo odio. ¿Qué te haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No hagas locuras, no hagas locuras, por favor. Voy a enfrentar al padre de mi hijo. Yo sé quién es el padre. Siempre lo supe. No, 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 no. Ay, Dios mío. Fernando, sé que estás vivo y espero que estés escuchando este mensaje. No sé cuáles son las razones por las cuales estás haciendo esto, pero quiero creer que están fuera de tu alcance. O tal vez no. No lo sé. Lo único que sé es que estoy encerrada acá y soy inocente. Y te juro que nunca sentí impotencia tan grande en mi vida. Sabemos que llamaste a casa después de tu supuesta muerte. Tenemos fotografías tuyas recientes y huellas dactilares del último lugar donde estuviste. Te pido, por favor, por la historia que tuvimos, por lo que compartimos juntos, que des la cara. No quiero pensar que estás disfrutando esto. De verdad no quiero pensar que me odies tanto. No puedo creer que hayas cambiado tanto. No sé qué más hacer. Lo único que puedo hacer es hablarle al hombre que yo alguna vez conocí y esperar de verdad que me estés mirando. Que realmente me estés mirando. Y que saques la valentía de donde esté. Y des la cara. Y me saques de acá. Como sea. Gracias. Quiero volver a mi vida. Quiero volver a mi vida. ¡Carajo! ¡Claro! Perdóname, Paula. ¿Llamó alguien? ¿Alguna novedad? ¡Salud! Hola, ¿no? Hola. ¿Alguna novedad? Te vinieron a buscar. Hola. Hola. ¿Con la cabeza? Está bien. Toma asiento. Agustín, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Vos me dijiste que después de estar en la casa de Juli y de Marcos, Baxter sufrió un accidente de cerebrovasculares. ¿Así? Es típico. ¿Típico en qué sentido? Mirá. Te leo esto. Con una prenda de la víctima pueden inferir daños a veces irreversibles. Brujería pura. Ay, por Dios, Jimena. Me da miedo eso que te dicen. Sí, yo le da miedo y a mí me pareció una tontería. Realmente esto no es serio. No es una tontería. No es serio, Jimena. No puede ser casualidad. Tenés que investigar. ¿Investigar qué? Si cuando Baxter estuvo en la casa de Juli y de Marcos, no se dejó olvidado, no sé, una prenda o un objeto personal. Averigualo, por favor. Te aseguro que es importante. Permiso. Acá está, doctora. ¿Qué pasó exactamente? La verdad es que fue todo demasiado rápido y cuando los médicos intentaron hacer algo por él, ya era demasiado tarde. ¿Pero tarde para qué? ¿Cuál es su estado real? No creo que vaya a rehabilitarse. Es una pena. Un hombre tan bueno y tan inteligente sobre todo. Sí, yo lo siento mucho. Le agradezco por dejarme verlo. Gracias. De nada, doctora. ¡Doctora! ¿Qué pasa? ¿Casenave? ¿Casenave? ¡Casenave! ¿Qué pasa? ¡Despabilate! Te vinieron a visitar. ¿Qué es un chiste para no dejarme dormir? No, querida. Los chistes los hago de mañana yo. Yo también duermo. Dale, vamos. ¿Quién quiere verme esta hora? La directora del penal es una excepción. Qué suerte que tenés vos, Casenave. Ahora que salís en la tele, te convertiste en una estrella. Ay, sí, claro. Mira, si funciona la caldera, me voy a dar un baño de sales. Sí, no te quejes, Casenave. Peor están las otras que no tienen la banca que tenés vos acá adentro. Dale que no tengo toda la noche. Vamos. Quiero que me diga dónde está mi hijo. Usted es el padre, lo tiene que saber. Esto es peligroso, doctora. Se está exigiendo demasiado. No, pero está escribiendo algo. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. A ver, algo. Gracias, ¿eh? Toma, pa. La verdad que yo no sé ni para qué me sirvo café. No puedo ni tomar. Me olvido, me olvido. Me voy a tener que meter mi soberbia a sabés dónde, ¿no? Porque, aunque no lo quiero admitir, esto fue un aviso y no estoy nada bien. No, pero te tomás unos días de descanso y ya está, ¿no? Descanso. 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 Vacaciones. Existía esa palabra. Vacaciones. Otra palabra bendita, vacaciones. ¿Cuántos años hace, Dios santo? ¿Hace cuánto que no le tomás unos días con Julia? No sé, la verdad, ni lo puedo recordar ya. Qué bárbaro. Vendría bien, ¿eh? No solamente por vos, sino porque la veo ya muy angustiada con el tema de Gonzalo. Sí, Julia está muy preocupada por unos análisis que le hicimos a Gonzalo. Sí, lo sé. Lo sé. Ah, ¿lo sabés? Entonces sabrás que Gonzalo presenta ciertas anomalías en su corteza cerebral. Y me parece que yo, encima, cometí una gran torpeza. ¿Por qué? Porque Julia invitó al doctor Ricardo Baxter. Es un especialista en difusiones cerebrales. A lo mejor lo conoces de la facultad. Y, no sé, me da la impresión que él hizo un diagnóstico muy exagerado que asustó muchísimo a Julia. Sí. Bueno, es una especialidad difícil y difícil de explicar también, ¿no? Sí, pero el tema es que este hombre tuvo un accidente vascular también. Sí, lo sé. Ah, ¿sabés? Me contó en Julia. Y parece que es desahuciado. Ahora no nos va a poder explicar ni siquiera cuál fue el diagnóstico que él hizo sobre estos análisis. Bueno, pues, se complica todo. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Sí, sí, ¿qué estás pensando? No, vas a pensar que es una tontería. Pero... Ah, ¿y tanto tiempo le dedicás a la tontería? Explícamela. Ah, ¿qué pasa? ¿Él se olvidó algo? Cuando estuvo acá. ¿Paxer acá? Sí. ¿Se olvidó qué, por ejemplo? Sí, algo personal. Algo de él. Ah. Sí. Sí, cuando salía, habló con Julia sobre... Le entregó el sobre todo. Y él dijo que tenía un par de guantes y que tenía uno solo, sí. Es que Julia revolvió toda la casa, pero no lo pudo encontrar. Pero, ¿y qué importancia puede tener eso, Agustín? Primero me dijo que querías verme de manera urgente. ¿En qué te puedo ayudar? Parece que te ganaste la confianza de Soledad. La ventaja de ser una vieja zorra. Ni vieja ni zorra, salvo que estés hablando de vos misma. Yo a Soledad la quiero de verdad. Y no tiene nada que ver con la edad. No me vengas con ese verso. Soledad te odiaba y de repente... Le habré llegado al corazón. Pero para eso hay que tener uno. Y a vos te vino fallado, querida. Ah, estoy a punto de llorar. Vos te la ganaste, apañándola con sus mentiras. Yo no apañé ninguna mentira. ¿De qué estás hablando? Sé muy bien de qué estoy hablando. ¿O acaso no es mentira que ese chico que le gusta, que dice que se llama Nico, no se llama así. Se llama Alejo. ¿Por qué será que dio otro nombre? ¿Qué es lo que no querrá que se sepa? No creo que a Laura Casenave le gusten mucho las mentiras. ¿No te parece? Hola. Hola, mi amor. Tengo sed. ¿Hay algo para tomar? Sí, sí. Yo ya te sirvo. No, me lo pidió a mí. Cualquiera. O sea... Bueno. Yo me voy a dormir. Bueno. Hasta mañana. Que descanses. Hasta mañana. Que descanses, querida. Igualmente. ¿Qué tenés? Sí, tengo sed. Sí. Eh, basta, basta. Qué bueno. Mirá que yo me voy a quedar un ratito más despierta, así que cualquier cosita me pedís, Solé, ¿eh? Está bien. Chau, mamá. Chau, hasta mañana. Que descanses. No, 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 no. Desaparecido en acción, la gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegue, sino que estés.